Hola chicos, ¿cómo están? Bien, miren, les quería mostrar el reciente cambio que le hice a mi bicicleta le cambié la masa, le puse una Nova Tech Ultra Light esta es la modelo D792SB Center Look bueno, la compré por Aliexpress, compré el juego en 60 lucas si, fueron 60 lucas porque, bueno, tenía esta tenía esta masa que era una de ore haciendo la comparación de peso, esta es mucho, mucho más pesada bueno, la pesé en la báscula y esta arrojaba, si no me equivoco 400 gramos es sumamente pesada y lo otro es que suena muy poco, ahora suena un poco más, creo pero es porque no tiene prácticamente nada de grasa adentro del núcleo sin embargo, al momento de pedalear prácticamente no hace ningún sonido entonces, yo quería dos cosas una, una masa que tuviera sonido ¿por qué? porque cuando voy a la calle, por ejemplo pedaleando y me pillo con una persona al frente como no me sienten como esta masa no tiene mucho ruido y no me sienten no se hace en un lado entonces yo lo que quería era eso una masa que emitiera tanto sonido, ruido que cuando la gente me sintiera pasar se hiciera en un lado entonces esos fueron los dos motivos uno el peso y lo otro el sonido lo que es peso esta como decía pesa 400 gramos y esta yo la pesé en báscula y me arrojó un peso de 280 gramos si es mucho más liviana en comparación con la otra es mucho más linda estéticamente eso sí encuentro que el distribuidor ahí bueno no sé muy bien pero encuentro que la masa tiene tanta lubricación dentro del núcleo es tanta la lubricación que tiene que hace que el sonido sea súper tenue miren no sé si se logran fijar prácticamente ni se escucha yo pienso que debe ser por eso no creo que sea falsa ni nada por el estilo porque era un distribuidor que se encargaba netamente de vender masas novatec aparte leí los comentarios y puras buenas calificaciones no creo que sea falsa igual la revisé bien antes de de hacerle el cambio y no no se veía falsa para nada lo mismo el núcleo dice el grabador novatec en una de los dientes del núcleo entonces no creo que sea falso pero bueno aquí en la prueba del sonido este es el atril que tengo también bueno me he dado cuenta que suena un poco más de cuando la compré esta masa yo la instalé ya la semana pasada y cuando la instalé no suena prácticamente nada ahora suena un poco más pero no sé ayer por ejemplo andé en la bicicleta y al momento de pealear yo ni siquiera sentía ese ruido era tan teno y que ni siquiera se escuchaba pero bueno yo espero que con el tiempo se vaya gastando un poco el aceite la lubricación dentro porque si no no cumple el objetivo que es que suene y bueno eso es lo otro yo he visto gente que desarma el núcleo le saca toda la grasa a la masa para hacer que suene más pero eso yo no lo recomiendo para nada porque lo único que van a conseguir bueno si van a conseguir que suene más fuerte pero van a echar a perder la masa mucho más rápidamente que teniendo la lubricación o sea la lubricación está ahí para cumplir un rol una función y si la saca no lo cumple y hace que estropee el núcleo así que yo eso de sacar la grasa para que suene más bacán y todo no lo recomiendo para nada o sea todos todos queremos que suene más linda la masa pero si eso conlleva destruir la masa no tiene ningún sentido encuentro yo así que bueno voy a ver con el tiempo si es que suena va sonando un poco más fuerte o si quizás deba sacarle un poquito de grasa para que suene un poco más fuerte no sé si tienen alguna idea igual se los agradecería que me lo dejaron en los comentarios lo otro bueno yo estuve investigando un poco antes de ver qué masa comprar yo quería la la masa cuser que encuentro que tiene un sonido súper bacán pero mi disco son centerlock entonces la masa no me servía bien y bueno estuve viendo entre esta y la otra que es la Novatec 42B algo así que es como la más básica y bueno básicamente la diferencia entre estas dos masas la 42 y la 792 es que la 42 pesa casi medio kilo es mucho mucho más peso muy pesada lo otro es que tiene tres trinquetes no tiene cuatro como esta por tanto no rueda tanto en teoría como esta así que básicamente por eso me decidí por esta y lo otro que el precio tampoco era mucha diferencia así que me preferí quedar con esta el núcleo es de aluminio también en esta la otra el núcleo es de acero por tanto es más pesada pero igual un núcleo de acero hace que la que te dure más que el núcleo te dure más este como es de aluminio me va a durar menos se va a rayar más pronto pero pero igual va a durar un montón miren si le hago así con el pedal sentido contrario como que suena más pero no sé yo encuentro que hay demasiada demasiada lubricación acá y por eso suena tan poco pero bueno chicos eso les quería mostrar la nueva masa que conseguí igual al momento de de rodar de andar en la bici se nota que voy mucho más rápido o sea no tengo que pedalear tanto para avanzar más o incluso no yo iría mucho más que con la otra masa así que igual estoy contento a pesar de que no suena tanto como yo quisiera estoy contento también porque una masa súper liviana y súper rápida y bueno espero que con el tiempo se vaya secando un poco la grasa o voy a ver si yo le saco un poco no sé la verdad no le quiero meter mucha mano porque siempre que meto mano dejo la cagada así que prefiero que con el tiempo se vaya bueno acoplando bien al núcleo la grasa la rueda así que eso chicos que tengan un excelente día hasta luego chau ¡Gracias!